¡Muy buenas, chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo capítulo aquí en Minecraft, la comunidad. Hoy, chicos, vamos a empezar a hacer más cosas. Ya sabéis que desde el capítulo anterior, pues me puedo transformar en modo murciélago. Aunque no soy un murciélago, sigo siendo yo, pero puedo volar y esas cosas. Y tenemos también un contra. Y es que durante el día no puedo salir porque si salgo... ¡Ah, mira este! ¡Tú qué haces ahí! ¡No, mi señor! ¡¿Tú qué estás?! Espera, espera, espérate ahí, espérate ahí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es aquel que está por allí? ¡No, mi señor! ¡Cierra, cierra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No puedo salir ahora cuando es de día. ¡Estoy atrapado! ¡Estoy completamente atrapado! ¿Qué? Tenemos que hablar. Cuéntame, dime, dime. ¡Ay, de verdad que qué! ¡Ay, es que no me salen ni las palabras! ¡A ver, espérate! ¡A ver, Dios mío! Oye, es que de verdad lo único que me sale es algo que no voy a decir por respeto. Bueno, déjole. ¿Me escucha usted, mi señor? Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Estoy muy nervioso, mi señor. ¿Se acuerda usted cuando fue a matar a toda mi familia y a mis amigos y todo? ¡Hombre, cómo voy a poder olvidar ya ese hermoso día! Es que recuérdate cuando lo pasábamos. ¿Te acuerdas que tenía un novio? Sí, me lo dijiste ese mismo día. Quedas aquí, ¿eh? ¡Quedas aquí! ¡Alfredo! ¡Adiós! ¡Voy! ¿Qué pasa? ¡Le presento a mi novio, Alfredo! ¡Cantachán! ¡Ah, pues, 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 mira, la verdad pensaba que iba a ser una mala noticia, pero me parece genial porque así te vas a poder largar de aquí ya. ¡Ay, sí, mira, ya nos estamos haciendo la casa y fuera y todo! O sea que esto es bueno, pero yo estaba planeando una expansión de la iglesia. Ah, o la podríamos fusionar con nuestra casa y ser felices los tres o los cuatro. ¡Él podría trabajar para ti también! Sí, sí, sí. ¿Haciendo qué? ¿Tú qué sabes tocar el órgano? Ah, yo qué sé hacer, eh, bailar. Genial. A ver, baila, explícame, a ver cómo lo haces. Eh, a ver, a ver, eh, bueno, ahí voy a bailar. Le da vergüenza. Está muy nervioso, está muy nervioso, no le hagas caso. ¡Ay, qué alegría, mis dos personas favoritas juntas! ¡Ay, qué contento estoy! ¿De quién eres? En plan, ¿de dónde has salido tú? Tan guapo. ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El hijo de Dios, un respeto, cariñito! Una flor para una flor. Estoy casado contigo, lo siento mucho. ¡Oye! Gracias, gracias, lo acepto con mucho gusto. Lo pondré en agua, ¿vale? Sí. Oye, mi señor, ¿te cae bien mi novio? Hombre, hombre, si has venido a llevarte con él, me cae genial. No. Sí, ¿cómo? ¿Cómo que no? No, nos quedamos aquí. No, nos quedamos. ¿A dónde? Uy, pero esta aldea es muy peligrosa. Yo, a ver, yo os aprecio, me gustaría que os quedaseis aquí para siempre, pero la aldea esta es muy peligrosa. No creo que sea un buen lugar para vosotros, ¿eh? Pero es que una cosa... Oye, ¿cómo te llamas, por cierto? Yo me llamo Señor Verde. Eh, Señor Verde. Sí. Es que vino un tío, o una tía, no sé, a nuestra aldea, un vampiro. Y nos mató a toda la gente. Entonces, es que no me queda nada en ningún sitio. Pues por eso, iros lejos, no os quedéis por aquí, porque el vampiro... No, 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 tenemos que ir lejos. El vampiro debe estar por aquí cerca todavía, yo creo que deberíais iros. Vale, lo he decidido. Nos quedamos. No, que no, que nos vamos. Nos quedamos. Nos vamos. Eh, eh, no, 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 mire, ¿vale? Eh, es que vamos a discutir. No, 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 a ver, déjame hablar. No os preocupéis, yo puedo hacer el enlace entre vosotros. Mirad, eh, Señor Roberto, tú quieres irte. Y tú también. Pues, 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 no os hable más. Ala. Pero escúchame, que aquí hay gente peligrosa y tú, ¿por qué te quieres quedar aquí? Pero que eres peligrosa, pero si está este hombre que es un amor, que no haría daño ni una mosca. Y estás tú, que, bueno, que eres tú. Uy, pero es que, es que es muy probable que el vampiro ronde muy cerca, eh, que pueda volver a por vosotros. A mí el vampiro no me preocupa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo cojo así del cuello y lo reviento contra el suelo. ¿Qué, qué, qué? ¿Y esa boca te ha salido? No, 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 lo ha dicho mal. Quería decir que le gustan los macarros. Sí, quería decir exactamente que lo cojo así y lo reviento contra la espada esta que le cojo así y lo veo a todo. Pero, 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 no, 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 pues, más o menos, me siento. Sí, sí, te doy mejor. Por, amm, entonces, eres, entonces tú eres cazavampiros. No, no, realmente de oficio no. Estoy opositando para ser cazavampiros. Uy, qué bien, qué, 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 qué bien, ¿verdad, Roberto? Uy, qué, qué. Sí, sí, me estoy mareando un poco ahí. Uy, cuánto. Mira, de hecho, ya sé cómo matar a un vampiro. ¿Sabes cómo lo mato? ¿Cómo? Primero le hago así la cabeza y luego le hago así el cuello. ¿A qué le estás dando los golpes? Que no te estoy viendo. A la mesa. Ah, eso tiene sentido, sí, eso tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Es que no entiendo el problema. ¿Qué pasa? ¿Que aquí os gustan los vampiros? No, 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 qué va, qué va, qué va. Sí, es miedo, es miedo por vosotros, sobre todo, porque no quiero que os pase nada. Ah, ah, bueno, vale, me gusta. No puedo, no, no, la violencia nunca es la solución. Oye, una cosa, Roberto, ¿no me has traído nunca la caca de pollo? Ah, eh, bueno, tengo caca de humano, no sé si... No, de humano no, solo me sirve la de pollo. Tengo mucha, he hecho colección. No, no, es que no quiero caca de humano, quiero caca de pollo. Me he llamado la caca de lección, es como una fusión. Pero bueno, no, no, creo que... Pero, 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 es que no... Pero entonces, ¿os vais a alargar lejos de aquí o no? Sí, por favor. Eh, bueno, si tú quieres, pues me lo pienso, me lo pienso, por ti, lo que sea. Vale, genial, vámonos. Vale, vale, vale. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Ay, Dios mío, chaval, no me puedo creer, lo acabas de pasar aquí. Sí, sí, ya lo tenía suficiente con uno. Ah, tengo que haber aguantado y uno me quiere matar. ¡Qué duro es el vampiro, por favor! Yo no quiero seguir así. Al final me hace cura, de verdad. A ver, esta gente... ¿Dónde están? ¿Habrán ido por las cacas de pollo o algo de eso? Por lo menos se habrán alejado de aquí. Es que, madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios... Ahora yo no puedo salir, estoy recluido, voy a tener que ir... Podría ir haciendo túneles bajo tierra a todas las casas de la... Señor, mi señor, mi señor. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ¿para qué me traes a tu novio y me dices que encima os voy a quedar aquí los dos y que encima él quiere matar a los vampiros? Yo pensaba que él era pacífico, como el mainter, no pensaba que... Ay, 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 que estoy temblando, mi señor, que aquí quiere... No, temblando estoy yo, temblando estoy yo, que estoy atrapado, que yo no puedo escaparme de aquí. ¿Y si sabe que usted es el vampiro? Espero que no. Lo mejor será que te vayas a vivir con él durante un tiempo, que descubras todo lo que él sabe y si puedes evitar que sepas que soy yo el vampiro, mejor. Yo qué sé, invéntate que es otra persona o lo que sea. Vale, vale, genial, mi señor. Cualquier cosa, llámame a mi iPhone. No tenemos móviles. Ah, ah, bueno, me envías una paloma. De hecho, ni siquiera sé lo que es un móvil. Ah, ah, bueno, ya te lo explico. Oye, pero que necesito la caca de pollo, de verdad. Ah, pero es que a mí no me gusta coger caca. Ya, pero a ver, tienes un trabajo, a cambio no mueres, etc, etc. Ah, espera, tengo una idea, tengo una idea. ¡Alfredo! ¡Bye! ¡Alfredo! Ya estoy, ya estoy. Ay, ay, que las calabazas, ¿qué? Ah, tienes que ir a por caca de pollo. ¿Caca de pollo? Sí, es un trabajo que te lo ha pedido el alcalde de la ciudad. ¿Y dónde? Pues, ¿dónde lo encuentras? En el culito de los pollos normalmente. Vale, voy a por caca de pollo. Vale, que vaya bien. Ya está, mi señor, ¿qué te parece? ¿No crees que es un poco arriesgado mandar a por caca de pollo a alguien que me quiere matar? ¿Y qué va a hacer con la caca de pollo, mi señor? Ya te lo dije ayer, voy a mezclarla con tierra para abonarla y que las plantas hagan más rápido. Sí, y eso no tiene nada que ver con un vampiro, quizás con un agricultor, pero no entiendo. Vamos a ver, me voy a poner esto que pueda aguantar mejor los golpes. Es que debajo esté siendo un huerto, y siendo un huerto por debajo para que el huerto no le dé el sol, porque si le da el sol, me da el sol a mí, y si me da el sol a mí, me muero. Sí, lo sé, mi señor, pero caca de pollo, ¿cómo puedes tú, eh?, a sincronizar caca de pollo con vampiro. Vamos a ver, yo ya no tengo olfato, yo no me que huelo la sangre. Ay, tú estás como Voldemort, mi jefe, cada vez tienes menos nariz. Exactamente, más o menos, más o menos. Voy a mirar si hay alguna manera de poder evitar la luz solar, porque aquí... ¡Ah, amigo! Creo que si subo de nivel de vampiro una vez más, podría tener un poco de inmunidad al sol. Podría llegar a tener algo de inmunidad al sol. Sería posible, sería posible. Solo que durante un tiempo, tampoco durante mucho, pero por lo menos creo que igual podría al menos salir de aquí de la iglesia y pasar un rato fuera. Oh, esa es muy buena idea, mi señor. Vale, 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 pues entonces tengo que crear un altar nuevo para poder conseguir subir de nivel. Uy, ¿y cómo se construye un altar? Yo se lo construyo, mi señor. Pues ahora mismo, a ver, altar, el siguiente altar creo que es el altar de infusión y necesito obsidiana, oro y mucha piedra. Pero vamos, de piedra tengo, me falta obsidiana y oro. Ah, es fácil, lo puedo conseguir con mi cubo de hierro, mi pan, carne podrida, una flor, calabazas y otra planta. Ya está, no tengo nada más, es que soy pobre, mi señor, soy pobre. Llevas aquí una semana ya, ¿cómo puedes decir que solamente tienes esto? Porque solo me manda a hacer trabajos y no tengo tiempo para mí ni para mis intereses. Ay, Dios mío, ¿y tu novio es bueno consiguiendo estas cosas? No, mi novio sabe hacer poca cosa. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y si sabe hacer poca cosa cómo me va a matar? ¿Me lo estás describiendo como un poquito inútil? Bueno, no es un premio Nobel, la verdad. Bueno, si hubiera un premio Nobel del inútil, pues lo presentaba. Pero yo el peligro lo veo más bien poco. Vale, me he preocupado, me he preocupado. Cuando ha empezado a decir que él se ponía a matar vampiros o cosas así, pues ya me ha preocupado bastante. Bueno, cuando no ha podido matar al otro vampiro, pues ya no me ha preocupado tanto, pero bueno, en fin. No, simplemente tienes que entender que tú mataste a toda su familia y quiere venganza, pero... Matarlos es una palabra muy fea. A lo mejor maté al padre y quizás al hermano. Pero... ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 Alfredo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Una buena y una mala noticia. Dime la buena. La buena, tengo caca de pollo. Bien, ¿y la mala? Es esto. ¿Esto no es caca de pollo? ¿Cómo que no? ¿No? Sal, sal, vete, vete. Ah. Vete, Alfredo, vete. ¡Siga buscando! Venga, va. Señor, ¿qué te he dicho? A ver, sí, 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 no, no, igual ya sé por dónde van los tiros. Igual, ¿puedes ser fácilmente convencible de que el vampiro no soy yo? Sí, 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 no, sino otra persona. ¿Y a quién le decimos? ¿A RC? Mira, yo últimamente estoy dudando mucho del mundo. No sé qué es lo que le pasa conmigo, pero el otro día me tiró el agua encima en la iglesia, todo el día dudando de mí. Puede que tenga algo que ver con la persona que quiere cazarme, ¿eh? Sí, pero yo tengo una pregunta, mi señor. Dime, dime. Le voy a tirar. El mundo este, ¿vale? Le preguntará a Nico, oye, ¿quién te ha dicho...? Ah, perdón, a Alfredo. Le preguntará, oye, ¿quién te ha dicho lo de las sospechas? Y él le dirá, ha sido el cura. No, pues no se lo digo yo, díselo tú, pero sin que se dé cuenta de que se lo estás diciendo. ¿Y cómo se hace eso? Pues tú puedes decirle, oye, pues últimamente el chaval está acosado, este hombre no lo deja, yo creo que más la influencia, cosas así, para que al final él solo saca las ideas. ¡Alfredo! Uy, señor, cada vez hay más hijos de Dios aquí fuera, ¿eh? Enemigos de Dios. ¿Sí? ¡Ven aquí, cariño, tengo que decirte una cosa! A ver, ¿qué pasa? ¡Pasa, pasa! Bueno, pues como te iba diciendo, el mundo este vampiro, ¿has cogido algo? ¿Qué? Tío, tío, no le cuente esas cosas que todavía no tiene por qué saberlas. ¿Eh? No, si no he contado nada, es por el YouTube. He escuchado a un vampiro, ¿eh? Vamos a tener que ir para adelante. No, es que él no quería decirte que creemos, creemos que hay alguien aquí en la aldea que es un vampiro, pero nosotros no tenemos pruebas, no podemos decir eso. Ah, entonces me vais a ayudar a... Es que loco, lo, 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 lo de la cabeza, ¿sabes? Es que escúchame, Alfredo, el otro día fui por la casa del mundo y vi una nalga, la de Grecha. Sí, ay, ay, ay. Era la de tu madre, seguro, seguro. Y estaba en la casa del mundo. ¿Era grande, o qué sí? Era grande, era grande. Y era la de mi madre. Y claro, ¿qué hacía ahí? Seguro que... Oye, porque me estás arrinconando así. Eh, eh, vale, pues lo matamos, sin más. ¿Y está tan fácil? Nosotros te hemos pedido caca de pollo y nos has traído tierra. Ya, pero he estado perfeccionando mi técnica y solo hay una cosa en el mundo que se me da bien. ¿Cuál? Pegar puños. Escúchame, Alfredo, ¿vale? Pero te hará falta una buena armadura y una buena arma. Correcto. Porque esa persona va muy bien armada, ¿eh? Y tiene mucho poder. De momento no hagas nada. No, nada. Tienes que disimular. Te vas tirando y si lo ves le dices, ¡Hola, Edmundo! Y ya está. Y disimulas, ¿vale? Ah, vale. Y luego te chetarás y vas a por él. Voy a por él. Me parece genial. Lo veo. Me va a costar, ¿eh? Es que yo si sé que alguien es un vampiro, ¿sabes? Te esfuerzas. Vale. Me esfuerzo. Otra cosa. Tienes que vigilar, moraguillo. Sí. Mírame a mí, mírame a mí, que te estoy hablando yo a ti. Tienes que vigilar a Hipo y Oli por lo que pasó el otro día, que tú ya lo sabes. ¡Oh! Sí, se lo decimos. Ah, sí, sí, vale, vale. Sí, no, 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 no. Eso es algo entre tú y yo solamente. Vale, vale. Claro, claro. Perdona, pero es un secreto profesional entre cura y moraguillo. No os preocupéis. No os preocupéis. Tenemos el juramento de Dios de no contarlo. Ah, vale, vale, vale. Muy bien. Interesante. No me interesa, pero vale, no lo escucho, no lo escucho. Ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? Da igual, da igual. Algo hay que hacer, porque esta gente sabe el secreto. Tengo al otro abajo, tengo al otro abajo encerrado. Hostia, no me acordaba ya. Me dejó dormir, señor. Pero el otro no sé qué es lo que está haciendo todavía. Entonces... Estaba yo durmiendo y empieza el chico ese. ¡Eh, sacadme de aquí! Tengo hambre. Y yo, hombre, cállate que estoy durmiendo, hombre. No te preocupes, que ya lo he encerrado entre más piedra para que no se le escuche. Oh, gracias, mi señor. Cuénteme, ¿qué me estaba contando? Que vamos a vigilarlo a ver si podemos llegar a que lo pueda yo morder o algo. Vale. Yo creo que es el momento de empezar a convertir a gente ya, ¿eh? Yo me encargo. Vamos a hacer el Dream Team. Exacto, 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 exacto. Bueno, va, pues ya te puedes ir con él si quieres. ¡Somprendo! ¡Nos vamos! Vale, adiosito. Adiós, venga, te espero pronto en la iglesia. Nos vemos en la próxima misa. ¡Adiós! ¡Hala, vamos, señor! ¡Qué mono va siempre este tío, eh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga, va! ¡Ay, Dios mío, chaval! No puedo con esto, no puedo con esto, de verdad. Me estoy poniendo muy nervioso. Cada vez estoy más atrapado. Necesito aumentar mis poderes mucho más rápido. Creo que en el próximo capítulo va a ser 100% de haciéndolos el nuevo altar y subiendo al nivel 5. A ver si de esta manera puedo salir al sol durante un tiempo más, sin llegar a morirme. Porque ahora mismo me siento como que estuviera en una cárcel. Acabo de explotar algo por ahí. Me siento como si estuviera en una cárcel y no puedo escapar de aquí. Es que de verdad. En fin, espero que os haya molado un montón este vídeo. Si queréis más vídeos de la comunidad, ¡like favoritos! Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la gichi! ¡Chao, chao!